En Colombia la ganadería se destaca en esta franja económica como un sector de alto potencial exportador distribuida en carne y leche. Este produce el 17% del Producto Interno Bruto. Con un ato de 24 millones de cabezas distribuidas así, 11 millones en carne, 4 millones en leche especializada y 8 a 9 millones en ganado de doble propósito. Para el Ministerio de Agricultura es importante impulsar este gremio ya que de él dependen más de 500.000 familias. En Colombia el consumo de carne por persona es de 20 kilos al año y el consumo de leche por persona al año es de 140 litros. Se espera incrementar el consumo en 175 litros por persona al año según la recomendación de la FAO. En el país se producen 17 millones de litros de leche por día. Algunas herramientas efectivas para apalancar este sector se encuentran en el COMPES Lácteo. El apoyo a la asociatividad, formalización, acompañamiento en asistencia técnica, mejoramiento genético y ganadería sostenible. Para mejorar el ingreso de los productores es necesario un desarrollo intensivo de la cadena en la región. Apoyo técnico, mejoramiento de la infraestructura, promover las buenas prácticas pecuarias, garantizar la comercialización y cumplir los protocolos de sanidad e inocuidad para asegurar la calidad de los productos. Todo esto hace parte de las estrategias formuladas por el Ministerio para garantizar la sostenibilidad del sector y así poder pasar en los próximos tres años de 20 mil a 100 mil toneladas de carne en canal tipo exportación. Por medio de la política Colombia Siembra, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca que el país se convierta en una de las despensas del mundo, impulsando la exportación de productos priorizados como en este caso lo es la carne bovina. Gracias al estatus sanitario que actualmente tiene el país, en el 2015 el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, logró abrir 11 mercados para 14 productos pecuarios que ahora llegan a la mesa de millones de consumidores en el mundo. La fortaleza del sector ganadero está en sus comités y asociaciones locales y regionales. Ustedes son nuestros grandes aliados y gracias a ustedes, Colombia siembra mejor ganadería. ¡Gracias!